El Alcorcón rompió la racha de cinco derrotas consecutivas con un triunfo en Tarragona. El conjunto madrileño ganó 0-3. El primer gol lo marcó Álvaro Peña y es el mejor de la jornada. Minuto 20 del encuentro con empate a cero. El Alcorcón ataca por el costado izquierdo. César Soriano centra el corazón del área y el rechazo le cae a Álvaro Peña. El jugador vasco se orienta al cuero y lanza un zapatazo al palo largo para adelantar al conjunto madrileño. Álvaro Peña marcó su tercer gol esta temporada. El centrocampista vasco abrió el marcador ante el Nástic y lo hizo con la mejor finalización de la jornada de la Liga 1-2-3. Juan Soriano disfrutó de su segunda titularidad de la Liga 1-2-3 en un momento en el que el Sevilla Atlético necesitaba sumar su primera victoria de la temporada. El filial andaluz empató. El guardameta de Benacazón protagonizó la mejor parada de la jornada. Empate a uno en el marcador. El Zaragoza busca la portería local. Borja Iglesias recibe el balón cerca de la frontal y controla orientado para encarar a portería. El delantero gallego se deshace de la presión defensiva y cruza el esférico. Juan Soriano reacciona rápido y va abajo. El desvío del guardameta local acaba golpeando en el palo antes de ser despejado. El Sevilla Atlético no pudo conseguir el primer triunfo de la temporada. Empató en casa frente a Zaragoza. Juan Soriano destacó en el encuentro y realizó la mejor parada de la jornada. El Granada consiguió romper la imbatibilidad del Numancia en casa. El club Soriano contaba por victorias todos los encuentros disputados en los pajaritos. Pedro abrió el marcador nazarí y es el mejor jugador de la jornada. Pedro marcó uno de los mejores goles de la jornada. Su diana sirvió para abrir el marcador y abrir las líneas defensivas numantinas. El de Aspe es el máximo realizador del equipo con cinco tantos. El Granada sumó la cuarta victoria en los últimos cinco encuentros. Y lo hizo en Soria, donde solo el Numancia sabía lo que era ganar. Pedro fue clave en el triunfo y es el mejor jugador de la jornada. El FC Barcelona B tenía un encuentro difícil en su desplazamiento a Navarra. El conjunto catalán consiguió llevarse un punto ante uno de los equipos más en forma de la categoría, Osasuna. El segundo gol blaugrana lo marcó Carles Aleñá y es la mejor jugada de la jornada. Minuto 32 de un encuentro que gana el Barcelona B por la mínima. Balón entre líneas que recibe José Arnaiz. El delantero se da la vuelta, supera a Artura y prolonga el cuero para Carles Aleñá. El 10 visitante controla el esférico, levanta la cabeza y lanza un zurdazo ajustado al palo. El Barcelona B se llevó un punto de Navarra. Los hombres de Gerard López se adelantaron con dos goles. El segundo de ellos es la mejor jugada de la jornada de la Liga 1-2-3.